Quémame, quémame, quémame Este verano en la playa Yo me voy a pelear con el sol y la arena Pa' que me queme mucho más Este verano en la playa Yo me voy a pelear con el sol y la arena Pa' que me queme mucho más Quémame, quémame, quémame Pero déjame la piel, quémame, quémame, quémame Pero déjame la piel quémame, quémame, quémame Cuando se ponga la noche, yo ya me iré a bailar A ver si encuentro una chica que se deje enamorar Cuando se ponga la noche, yo ya me iré a bailar A ver si encuentro una chica Que se deje enamorar Quémame, quémame, quémame Pero déjame la piel, quémame, quémame, quémame Pero déjame la piel, quémame, quémame, quémame Pero déjame la piel, quémame, quémame, quémame Pero déjame la piel Me quiero poner moreno, porque es el color bonito Que todo el mundo desea, en su cuerpo es siempre fijo Me quiero poner moreno, porque es el color bonito Que todo el mundo desea, en su cuerpo es siempre fijo Quémame, 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 pero déjame la piel Gracias por ver el video